El ataque de corazón, hay la prevención y qué se hace uno cuando se encuentra con los síntomas de un ataque de corazón. Primeramente la prevención, hay que estar bajo de peso, consumir menos sal y aumentar el ejercicio. Estas son las tres cosas más importantes sobre esto. La tercera cosa es que uno tiene que conocer los síntomas de un ataque de corazón que viene siendo un dolor del pecho, particularmente el pecho izquierdo, que se va ya sea al mentón o se va al hombro izquierdo. También a veces dolor del estómago puede ser un síntoma de ataque de corazón. Si uno comienza a sudar, sentirse débil o desmayarse, esos también son síntomas. Entonces hay muchos otros síntomas, pero son menos de importancia. Desafortunadamente las mujeres tienen la misma cifra que los hombres sobre el ataque de corazón. La prevención también, si uno siente los síntomas, tómense una aspirina rápidamente, acuérdense en el piso y esperen la ambulancia. Muchas gracias, doctor Coronado, por esta información tan valiosa. Gracias. 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 Gracias.